Esta vivienda ubicada en el barrio La Floresta fue víctima el día de ayer alrededor de las 11 de la noche de un nuevo caso de hurto. Los ladrones ingresaron y se robaron una alta suma de dinero y como si fuera poco, los delincuentes tuvieron tiempo hasta para comer mientras realizaban el robo. Resulta que encontramos en una de las camas del primer cuarto, encontramos un cuchillo de mango negro y el cuchillo no pertenece a la casa. Entonces yo solicito a las autoridades, especialmente a la policía, colaboración porque esto parece que no ha sucedido la primera vez en las residencias de por acá, porque en la esquina robaron al frente y también robaron el día primero de enero. Entonces eso se está volviendo costumbre por esta calle 74 del barrio La Floresta. Entonces para que tengan la amabilidad los agentes de la policía y la policía nacional nos colabore a nosotros los ciudadanos de bien. Las personas que habitan el lugar aseguran que cuando regresaban de una visita familiar que se encontraban realizando, ingresaron a la vivienda y alcanzaron a escuchar aún cuando los ladrones ya se disponían para abandonar la vivienda luego de realizar el hurto. Que anoche los amigos de lo ajeno penetraron al apartamento donde reside mi hija, hicieron pues, como es que creo el negocio de ellos es llevarse lo poco que uno tiene, saquearon ahí la casa y se llevaron una fuerte suma de dinero que tenía yo en una maleta. Los habitantes de este sector aseguran estar azotados por la delincuencia y piden mayor presencia de las autoridades para que no se sigan presentando este tipo de hechos.